Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un programa más de Especiales 15 UCR. Hoy vamos a hablar del estreno de un documental de la cineasta costarricense Gilda Hidalgo, a quien conocemos por películas como Del amor y otros demonios del 2010 y la bellísima película Violeta al fin de 2017. Ella también ha producido otros documentales y este se va a estrenar este próximo lunes 27 de noviembre en la salita del Cine Magali. Le damos la bienvenida, Gilda, a nuestro programa. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Ronald, por recibirme y por este espacio para hablar de Dos Patrias. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Este es un verso del poema Dos Patrias, del poeta, periodista, libertador, revolucionario y muchas cosas más, José Martí. Y es la inspiración, Gilda, del título del documental que dirigiste. Tal vez si nos hablas de esa conexión que hay con este poema y el contenido de Dos Patrias. Sí, José Martí fue un activista político también y fue exilado, ¿verdad? Y ese poema bellísimo, es cortito, lo escribió cuando estaba exilado y tiene como todo ese peso, ese dolor, ¿verdad? De quien no puede volver a su país, ¿verdad? Entonces, durante la investigación de la película lo descubrí y me pareció que era terriblemente actual, que era dolorosamente actual, ¿verdad? Porque tenemos de Cuba, si hay un país que está escindido, que está en Dos, es Cuba, ¿verdad? Está la Cuba, las personas que se quedaron, que viven dentro de Cuba y esa inmensa cantidad de gente que se exiló, que tuvo que salir del país desde años atrás hasta hoy, solo en lo que llevamos del último año ha habido una migración de 250 mil personas hacia Estados Unidos, cifras oficiales, ¿verdad? Es una cosa... Sí, era un subregistro. Es un drama, un drama doloroso. Pero también esas dos cubas tienen que ver con la Cuba que conocemos, que es, por así decirlo, más conocida, más popular, de la que se habla más, ¿verdad? La Cuba que fue revolucionaria, que en los 70s fue un lugar de solidaridad en medio de las dictaduras terribles que se vivieron en América Latina. Y la otra Cuba, de la que no se quiere hablar, de la que se habla menos, de la que conocemos menos, pero que está ahí, que es la Cuba de las personas que son perseguidas por el Estado y por el gobierno por pensar diferente, ¿verdad? Y Dos Patrias va sobre eso. Dos Patrias es un... Es la historia de David y Goliath, ¿verdad? De estos individuos, de estas mujeres y estos hombres que piensan diferente, que quieren, que trabajan en pos de una democracia y que por ello son castigados con todo el peso de un Estado, de un aparato represor que no les da cabida, ¿verdad? No les da salida. Bueno, ya es el retrato de una realidad específica en este caso de Cuba, pero que también está presente en muchísimos países. Tenemos ahorita actualmente una crisis migratoria realmente mundial, personas expulsadas por diferentes razones y aquí específicamente por un tema que tampoco es únicamente de la realidad cubana que tiene que ver con los perseguidos políticos, con los presos políticos, con la represión de la libertad de expresión, del totalitarismo y de no permitirle a los y las ciudadanas poder expresar lo que piensan y poder discrepar y enfrentarse al poder y decir queremos una realidad distinta. Sí, Ronald, yo creo que estás dando en el clavo porque esa disidencia es un privilegio, ¿verdad? Es uno de los tantos derechos humanos que tenemos, el derecho a disentir y a expresarlo, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que las personas que hemos nacido y que hemos crecido en países donde la democracia es sólida y tiene instituciones, ¿verdad? que tienen una tradición como es Costa Rica, lo damos por un hecho, ¿verdad? A veces se nos olvida el peligro que corren esas instituciones democráticas. Sí, porque nacemos y crecemos con esa libertad y para nosotros nos resulta natural porque no conocemos otra realidad. Exacto. Y dos patrias, por ejemplo, hay una escena que es para mí muy impactante en la película, que es Aymara Nieto, es una de las activistas, sale de su casa con un rótulo, con una pancarta, es una casa muy humilde, ¿verdad? Un barrio muy despoblado, con una calle de lastre, se para frente a su casa a gritar consignas, hay dos compañeras de ellas, ellas tres pertenecen a la organización Damas de Blanco, pero están frente a su casa con pancartas y son apresadas, son apresadas por la policía y por personas que pertenecen a la seguridad del Estado, vestidas de civil. Por esa manifestación, Aymara es llevada a prisión, acusada de un crimen ambiguo penalmente, que es el de desacato, y condenada a cuatro años de cárcel. Y uno se queda, ¿verdad? Uno dice, por yo salir frente a mi casa a manifestarme, luego tengo que pasar cuatro años en la cárcel. Impresionante. Y separada de su familia, de sus hijas. Sí, el caso de ella es terrible porque encima, estando en la cárcel, la vuelven, ¿verdad? La revictimizan, la recondenan otra vez por un crimen que no cometió. Hubo como un incidente en la cárcel durante la pandemia. Algunas presas, algunas reclusas, se manifestaron porque no las dejaban ver a sus parejas, que también, que eran mujeres que estaban en otros pabellones. Y entonces, la seguridad del Estado aprovecha ese incidente para incriminar a Aymara, sin que ella hubiese formado parte del incidente. Entonces, le extienden la condena a cinco años y medio más. Esta es una mujer que efectivamente, como decís, es mamá, tiene tres hijas, pero las dos menores tienen, en el momento en que la encarcelan, en el 2018, tienen siete y nueve años. Estamos hablando de que nueve años después, nueve años y pico, va a poder salir de la cárcel y reencontrarse con sus hijas. O le vuelven a crear a algún otro. Decís algo importante, cuando contás esta parte de la película, decís algo importante y es que el documental le da rostro a esta situación. No es lo mismo hablar de números, de tantos presos políticos, etcétera, que es importante conocer esas estadísticas, pero el rostro humano, cuando conocemos a las personas y escuchamos sus testimonios, eso cobra otra dimensión. Creo que es uno de los grandes valores de Dos Patrias. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí, que efectivamente el problema con Cuba es que la información llega muy mediatizada. Entonces, uno de los primeros retos que enfrentamos es ese. Como, verdad, los informes de derechos humanos están llenos de terminología legal, verdad, porque estas injusticias vienen ocurriendo hace mucho y están, digamos, fueron presentadas ante las Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias están ahí y las pruebas están ahí. Sin embargo, muy poca gente fuera de esas entidades y en nuestros países conoce lo que verdaderamente significa ser un activista o una activista política en Cuba, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos hacer. Queríamos que estas personas que no han tenido voz, que no han podido expresar directamente, ¿verdad? Yo quería que la gente conociera cómo viven, ¿verdad? Y a qué enfrentan, a qué se enfrentan. Entonces, Aymara Nieto, Eduardo Cardet, que también es líder de otro movimiento que se llama el Movimiento Cristiano de Liberación, estamos hablando que son personas activistas que tienen una larga trayectoria, ¿verdad? Porque la situación en Cuba ha ido empeorando de manera exponencial, diría yo. Vamos a seguir conversando de esto más en el siguiente bloque, Gilda, estamos hablando del documental Dos Patrias, quédese con nosotros aquí en especiales que ya casi volvemos. Continuamos en especiales 15 UCR hablando del documental Dos Patrias con la directora Gilda Hidalgo. En el bloque anterior estábamos resaltando la importancia como de darle rostro a estas situaciones y estabas comentando el caso específico de Aymara Nieto, también tenemos a Xiomara Cruz y Eduardo Cardet que era del que estabas hablando hacia el final y podemos retomar eso pero también agregar que hay un evento importante que es como un punto de inflexión que es la gran manifestación social del 11 de julio de 2021 en Cuba, algo similar a lo que ocurrió también en Nicaragua en el 2018 en donde hay una gran manifestación donde miles de personas en Cuba algo no esperado precisamente por lo que planteas del sistema como represivo que existe pero llegan ciertos momentos en donde la gente a pesar del miedo puede más el deseo de cambio se lanzan miles de personas a las calles y obviamente hay una respuesta represiva de la parte del gobierno creo que ese es un punto muy importante también para el documental ¿no? Sí, sí Dos Patrias tiene esa dualidad es por un lado una mirada íntima a la vida de estas tres personas activistas políticas y prisioneras políticas y a la vez es como una reflexión ¿verdad? es como un poner en contexto el antes y el después del estallido social del 11 de julio del 2021 que es sin duda alguna la manifestación social más grande que se ha dado en la historia de la isla ¿verdad? eran la gente se lanzó a la calle un domingo empezó en San Antonio de los Baños que curiosamente es el lugar donde yo viví cuando estaba estudiando allá pero digo curiosamente porque es un es un pueblo que no necesariamente ha tenido una una trayectoria este de activismo en particular o de diferencia de otros lugares sin embargo gracias a las redes sociales que justo justamente antes de eso se habían empezado a liberalizar ¿verdad? y a permitir entonces se extiende y son más de 60 ciudades en donde la gente se lanza a la calle de manera espontánea ¿verdad? fue ese día el 11 de julio y se mantuvo también hubo manifestaciones que se mantuvieron los días subsiguientes y fue terrible la represión que vino después ¿verdad? es inmediatamente el el jefe de estado Díaz Canel sale ante la televisión y esto también se comenta y se ve en la película dando una orden de guerra ¿verdad? dando una orden de combate para que las personas salieran a la calle a combatir contra las personas manifestantes entonces incluso muchos vestidos de civiles todos vestidos de civil ¿verdad? recordemos que que en Cuba hay toda una serie de mecanismos que se puede que se activan ¿verdad? para reprimir cualquier manifestación obviamente que hay fuerzas antimotines se lanza el ejército a la calle pero también existen lo que se llaman los mítines de repudio que son digamos organizaciones que se hacen desde incluso los colegios en los trabajos ¿verdad? se organiza la población y se le obliga a asistir a digamos a manifestaciones que muchas veces son contra individuos específicos y en este caso era contra cualquiera que se manifieste en la calle ¿verdad? y entonces las personas literalmente tienen palos tienen garrotes y salen a golpear y agredir a las personas ¿verdad? entonces es el estado no solamente justificando sino ordenando la violencia contra cualquier persona que quiera manifestarse pacíficamente en la calle retomando a estas personas protagonistas del documental que le dan que le dan la cara a esta a esta situación de represión hay una pregunta tuya que viene en el comunicado de prensa que me llamó la atención y quisiera que la abordáramos acá que es ¿cuántos días estaría dispuesta a estar en prisión para defender mis ideas? es una pregunta que te haces entonces me gustaría como reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta porque tenemos por ejemplo que Xiomara estuvo en prisión 1.215 días Eduardo 1.095 y Aymara lleva 1.651 días y sigue contando que es el caso que nos estabas relatando es un precio muy alto no solo no solo por la privación de la libertad sino por la vida que se va la vida que no se vive la separación de las familias es algo indescriptible entonces ¿cuántos días estaría dispuesta? ¿qué reflexión haces de eso? Sí, Ronald yo creo que esa pregunta es de las más de las más duras que me empecé a hacer cuando empecé a entender lo que significaba para ellas y ellos el coraje que tenían porque uno de los mecanismos que usa el gobierno cubano para aplacar la disidencia y la oposición y la libertad de expresión es el exilio forzado entonces tanto Aymara como Xiomara como Eduardo el gobierno les ofrece antes de ser condenados ya están apresados pero todavía no condenados les ofrece liberarlos eliminar los cargos si se van del país ¿verdad? y eso es fácil decirlo pero vivirlo estar en estar en prisión saber que no no sabes cuánto tiempo te van a condenar porque es previo digamos a la condena y estas personas no aceptan o sea estos son los que se quedan los que dicen no yo voy a defender mis ideas yo no acepto irme del país si me tengo que quedar en la cárcel dos tres cuatro cinco años ahí me voy a quedar y ahí es a donde yo decía yo que haría que impresionante en una circunstancia así que haríamos nosotros como costarricenses que sabemos verdad de el valor de la libertad claro y cárceles donde por supuesto que los derechos van a continuar siendo violentados violentados ¿verdad? entonces en dos patrias queríamos dar testimonio de eso o sea queríamos contar ese otro lado que no se conoce que no se conoce afuera por ejemplo el caso de Eduardo es tremendo porque él este pertenece al movimiento cristiano de liberación y este es un movimiento que tiene digamos una larga una larga historia antes de que él se convirtiera en líder ya estaban ya habían Osvaldo Payá que era el líder anterior había tratado de llevar a la asamblea legislativa por así decirlo un proyecto de ley electoral para que las y los cubanos pudieran elegir y ser elegidos democráticamente era solo un proyecto de ley y en el 2013 eso significó una represión fuertísima se convirtió en lo que se llama la primavera negra ¿verdad? cerca de 80 activistas fueron apresados de un solo golpe y encarcelados en penas en penas ejemplarizantes ¿verdad? estamos hablando 15, 20 años de prisión entonces eso fue en el 2003 ahí nace la asociación damas de blanco que son las familiares de estas personas que están en la cárcel años después Eduardo en el 2017 retoma con el movimiento de nuevo el mismo proyecto digamos reelaborado se llamaba un cubano un voto y por supuesto inmediatamente se viene la represión ¿cómo se viene? un grupo de hombres vestidos de civil lo esperan en la parte de afuera de su casa él también vive digamos en un poblado muy alejado no vive digamos en La Habana vive muy alejado este lo esperan fuera de su casa él venía en bicicleta venía a la casa de los papás él es médico su esposa también tiene dos hijos y lo agarran a golpes lo paran lo detienen lo agarran a golpes hasta dejarlo prácticamente inconsciente que es algo sí es algo que sale en la verdad es una de las escenas de la película y obviamente la familia pero también las vecinas y los vecinos como la policía queda cerca de donde ellos viven como decir tres cuadras de ahí se van corriendo a donde se lo llevan a él ahí a protestar y es gracias a esas protestas que no muere porque dentro de la policía después la hermana nos cuenta fue donde recibió la golpiza más dura a partir de ahí viene un calvario vamos a seguir conversando de Dos Patrias documental de la cineasta costarricense de Gilda Hidalgo en nuestro último bloque de especiales 15 UCR ya casi volvemos regresamos al último bloque de especiales 15 UCR conversando sobre el documental Dos Patrias con la directora Gilda Hidalgo Gilda es importantísimo no podemos dejar por fuera la relación personal que tienes con la isla con Cuba estudiaste ahí viviste ahí tenés raíces familiares que te unen un lazo importante como como te enfrentas entonces a la dirección de un documental en donde se muestra pues el lado más oscuro de un lugar para el cual también debes tener mucho cariño sí Ronald realmente fue fue duro para mí fue duro para mí porque como bien dijiste yo viví en Cuba del 91 al 93 en lo que se llamó el periodo especial que fue un periodo digamos de una escasez parecía que estábamos viviendo en guerra ¿verdad? yo estudié cine allá y también tengo por otro lado digamos de la familia de parte de la familia de mi mamá los bisabuelos nacieron nacieron en Cuba son migrantes españoles que luego se asentaron en Cuba y finalmente migraron a Costa Rica pero efectivamente yo siempre me sentí en Cuba como en una segunda casa como si fuera mi casa ¿verdad? tengo gente muy muy querida que vive allá y creo que no hubiera podido hacer esta película de la manera en que la hice si no fuera por ese antecedente ¿verdad? porque hay una hay un conocimiento de lo que el vivir ahí esa cotidianidad esa lucha tan dura por el día a día ¿verdad? porque las personas o sea yo creo que el drama terrible no es solamente la pérdida de la libertad que por supuesto es primordial pero si no también todas las condiciones de vida que se han ido limitando de una manera pavorosa ¿verdad? y una casa a la que probablemente después de este documental no vayas a poder regresar por lo menos momentáneamente así es así es eso nos quedó claro muy al inicio de la película ya nos dimos cuenta bueno vamos a emprender ¿verdad? un reto que es sacar a la luz todo eso y probablemente no podamos volver de hecho en el equipo creativo tenemos personas cubanas y personas costarricenses y una buena parte de ese equipo optó por el anonimato ¿verdad? para de por seguridad y así aparecen los créditos y así aparecen los créditos o con nombres falsos o o sea tenemos desde personas que pidieron ser nombradas con nombres ¿verdad? ficticios hasta personas que aparecen como anónimo yo creo que es muy importante en relación con Costa Rica darnos cuenta que lo que vive en países como Cuba lo que vive en países como Nicaragua lo que se vivió en América Latina durante las dictaduras del 70 porque es que la dictadura el totalitarismo no tiene solo que ver con izquierda o derecha sino tiene que ver con democracia o sea ¿cuál es el antídoto? dice uno de los de nuestros protagonistas Eduardo Cardel como un sello y es como un sesgo ideológico que existe ¿verdad? si sos de izquierda hablas de las dictaduras de derecha pero no volvés a ver las de de tu lado ideológico y viceversa ¿verdad? si estás del lado de la derecha pues siempre estás mencionando Cuba y Venezuela y Nicaragua ¿no? exacto pero trasciende esas etiquetas totalmente y esas o sea no es una cuestión meramente ideológica sino de como de lo que decías es la oposición de la democracia y es el control sobre toda la población de todos sus movimientos y sus pensamientos ¿no? exacto exacto es pretender pretender que haya digamos una unidad un pensamiento único exacto un pensamiento único sin disidencia ¿verdad? ante el peligro del totalitarismo son las instituciones democráticas las que nos protegen es la diversidad de pensamiento lo que nos protege el otro día yo veía que había no sé de repente salió como un logo en el centro de cine en otras instituciones de acá de Costa Rica y que se iba a mantener el mismo logo en todo lado y yo inmediatamente pensé en el nazismo directamente yo dije pero ¿qué es lo que está pasando? ¿verdad? es algo es un gesto que uno podría decir está relacionado con diseño sin embargo no sé yo tengo la impresión de que nosotros tenemos como costarricenses que estar alertas ¿verdad? el caso el caso de Cuba es un caso bueno especial y es muy complejo obviamente no tenemos tiempo para terminar de conversarlo yo quisiera invitar a la gente a quienes nos están escuchando y viendo a que a que se animen a conocer lo que está pasando ahí que conozcan esa otra Cuba de la que no tenemos noticia ahora que decís eso de prestar atención participé recientemente en un foro sobre periodistas en el exilio y un periodista nicaragüense le hacía la pregunta yo le hacía la pregunta de cuáles eran las señales precisamente para que en países en donde no tenemos esa represión estemos alerta porque no estamos inmunes y él decía algo muy interesante y decía que la situación en Nicaragua había cambiado muy rápidamente que ellos que ellos decían no, 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 no el comandante no va a hacer eso no llegaría a hacer eso no, eso no eso no va a pasar y dice que en muy poco tiempo sin que les diera como como tiempo de reaccionar se dieron cuenta que estaba todo el mundo preso todos los disidentes de pensamiento estaban en la cárcel fueron expulsados se les quitó la nacionalidad perdieron sus propiedades o sea esas cosas suceden a veces en un abrir y cerrar de ojos entonces creo que es importante también que películas como la tuya Dos Patrias nos lleven a esa reflexión y a estar alertas porque la democracia no se puede dar por sentada ni la libertad se puede dar por sentada totalmente Ronald totalmente yo creo que Dos Patrias es un espejo de algún modo a pesar de que Cuba es Cuba Costa Rica es Costa Rica pero lo que pasa en Nicaragua ya se han cerrado veintitantas universidades es impresionante en muy poco tiempo como decís vos es un cambio repentino a mi me asusta cuando yo veo que en Costa Rica hay persecución hacia periodistas verdad cuando de repente vemos que hay periodistas que no están que no están pudiendo ejercer su labor como siempre exacto como siempre cuando decís cuáles son las señales ese tipo de cosas verdad que no están pudiendo como ejercer de el derecho a informar y a libre expresarse bueno Gilda se nos fue el tiempo pero muchísimas gracias por compartir toda la información de Dos Patrias no gracias por este espacio Ronald y nos vemos en el cine gracias a ustedes por acompañarnos siempre en especiales 15 UCR siga con nuestra programación recuerde que aquí trabajamos para hacer televisión con sentido que se nos acompañe en el cine que se nos acompañe en el cine Gracias por ver el video.